El paseo del mirador de Archanda nos ofrece un recorrido familiar de 6 kilómetros de longitud entre Nécuri y Santo Domingo, una ruta que se acorta si utilizamos el funicular para subir hasta Archanda. Aunque el camino a seguir está pintado de color verde, os animamos a que os salgáis de la ruta oficial para visitar espacios como las trincheras del Cinturón de Hierro, la línea defensiva de más de 80 kilómetros de longitud que protegió Bilbao durante la Guerra Civil. Archanda nos ofrece un sinfín de atractivos, entre ellos los miradores y el funicular, espacios que estamos seguros de que os gustarán. Si queréis conocer en detalle este paseo, os animamos a la lectura del artículo que hemos publicado en nuestra página web. Os dejamos el enlace en la descripción de este mismo vídeo. La altitud del Monte Archanda nos ofrece unas vistas de 180 grados sobre la ciudad de Bilbao, sin lugar a duda uno de los mejores miradores de la capital vizcaína, una visita obligatoria en todo viaje a Bilbao. Si os gustan este tipo de vídeos, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal para que descubráis todos los espacios y experiencias que recomendamos en Euskal Herria. ¡Os esperamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!